La climatología no acompañó demasiado la yincana de juegos preparada para la jornada de hoy por el Consejo Municipal de Deportes en las piscinas de Oira. La actividad de carácter gratuito se realizó entre las 11 de la mañana y las 5 de la tarde. Incluía hinchables de tierra, así como toboganes y juegos en el agua. Era la tercera ocasión que el Consejo programó una fiesta del agua para los más pequeños de la casa.